Vamos a ver dos defectos de la hemostasia secundaria. Los defectos que vamos a ver van a ser transfusión de gran volumen de sangre. Y la otra va a ser daño al hígado. Entonces, ¿por qué daño al hígado o transfusión de gran volumen va a ser un defecto de la hemostasia secundaria? Entonces, empezamos con daño al hígado. ¿Verdad? Entonces, recordemos que los factores de la coagulación son producidos en el hígado. Si tenemos daño al hígado, pues va a disminuir la producción de los factores de coagulación. Entonces, disminución de los factores de coagulación, de todos. Otra, recordemos que en el hígado tenemos la enzima epoxidoreductasa. Y la enzima epoxidoreductasa es la enzima que activa a la vitamina K. ¿Y cuáles son los factores que requieren vitamina K activa para activarse? Este es el factor 2 de la coagulación, factor 7 de la coagulación, factor 9 de la coagulación y factor 10 de la coagulación. Entonces, el factor 2 y el factor 10 están involucrados en la vía común de la coagulación, de la cascada de la coagulación. El factor 7, este es de la vía extrínseca de la coagulación. Y el factor 9, este es de la vía intrínseca de la coagulación. Entonces, defecto de estos factores, no vamos a poder activar estos factores. Porque no vamos a tener buena función de la epoxidoreductasa, que es la enzima que activa a la vitamina K. Y, ¿cómo vamos a ver el daño al hígado? Entonces, el daño al hígado lo monitorizamos con el PT, con el tiempo de protromina. Esto y recordemos que para medir los tiempos de coagulación, que nos miden cuánto tiempo se tarda el paciente en hacer hemostasia secundaria, por la vía extrínseca y por la vía intrínseca, es el PT y el PT. El PT, el tiempo de tromoplastina parcial, el tiempo de tromoplastina parcial, mide la vía intrínseca. Y el PT, el tiempo de protromina, mide la vía extrínseca. Ahora, ya vimos que el paciente, que el paciente que va con daño al hígado, va a tener disminución de la producción de los factores de la coagulación. Entonces, vamos a tener, obviamente, aumentado los dos tiempos, el tiempo de tromoplastina parcial y el PT, el tiempo de protromina. Porque vamos a tener deficiencia de todos los factores de la coagulación. Entonces, las dos vías, la extrínseca y la intrínseca, van a ser afectadas. Pero, ¿quién es el factor que tiene la vía media más corta? El factor que tiene la vía media más corta es el factor 7. Y el factor 7 pertenece a la vía extrínseca. Entonces, la vía extrínseca, que la medimos con el tiempo de protromina, va a ser el mejor indicador, el PT, para ver el daño al hígado. Porque, mientras más disminuyan los factores de coagulación, es que tenemos más daño al hígado. Entonces, mientras más daño al hígado, pues más va a disminuir la producción de los factores de la coagulación. ¿Y cuál es el primero que va a disminuir? El factor 7, porque tiene menor vida media. El factor 7 es el factor que tiene la menor vida media. O sea, que se destruye más rápido, el que dura menos. Y entonces, si tenemos disminución del factor 7, pues vamos a tener aumento del PT. Entonces, la manera en la que monitorizamos el daño al hígado es por medio del PT. Ya sea cualquier daño al hígado, sea cirrosis, sea hígado en un paciente alcohólico, cualquier causa de daño al hígado, lo monitorizamos con el PT. Ahora vamos con la transfusión, porque la transfusión nos va a hacer un defecto de los factores de la coagulación. Entonces, esto es, vamos a recordar el concepto de concentración, que se pone así. Entonces, la concentración, concentración es número de moléculas, bueno, es número de moléculas, número de moléculas, que el número de moléculas, pues podemos medirlo de manera indirecta con masa, entonces, o número de moléculas o masa entre volumen. Y esto va a ser un número. Entonces, para cada factor de coagulación en una persona normal, tenemos cierto número de algún factor de la coagulación, factor de la coagulación. Entonces, la concentración de algún factor de la coagulación, sea que sea, va a ser el número de factor de coagulación que tengamos, o sea, el número de moléculas que tenemos de ese factor de la coagulación, dividido entre el volumen sanguíneo del paciente, entre el volumen, volumen de sangre. Esto va a ser, pues, una cantidad X en un paciente normal. Si a un paciente le hacemos transfusión, o sea, le ponemos mucho plasma, le ponemos mucho líquido, al ponerle mucho líquido, estamos aumentando el volumen, pero no le estamos aumentando los factores de la coagulación. Entonces, si no le aumentamos los factores de la coagulación, pero le estamos poniendo muchísimo volumen, este número va a cambiar. Y como el denominador aumenta, todo el cociente va a disminuir. Entonces, como tal, la concentración de los factores de coagulación va a disminuir. No es que el paciente tenga menos factores de coagulación, no. Tiene la misma cantidad, tiene el mismo número de factores de coagulación. Pero como le pusimos sangre, como le pusimos un volumen muy grande de fluido, de agua o de plasma, de infusión salina, que no contiene los factores de coagulación, como es una infusión de solución salina, que no tiene factores de coagulación, entonces le estamos aumentando el volumen. Le estamos aumentando el volumen y dejamos iguales los factores de la coagulación. Entonces, como el denominador aumentó, pero el numerador se quedó igual, entonces la concentración, que es el resultado de la división, o sea, el cociente, como tal disminuye. Entonces tenemos una disminución de la concentración de los factores de coagulación. No es una disminución absoluta, no es una disminución de la cantidad del factor de coagulación, sino es una disminución relativa al plasma que tenemos, o al volumen sanguíneo que tenemos. Entonces es una disminución de la concentración, no del número de factores de coagulación. Entonces, ¿por qué una transfusión con gran volumen da un defecto de la amostaza secundaria? Porque hay una disminución relativa, relativa de la concentración de los factores de la coagulación. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!